¿Qué es la muerte de mi papá? No esperada, pero sabía que estaba en el panorama, en el escenario. Y recientemente se cumple un año de la muerte de mi hermano mayor, que al igual que en el caso de mi papá y mi otro hermano, pues también fue un momento bien doloroso. Incluso la muerte de mi hermano hace casi un año fue más esperada todavía porque mi hermano fue usuario de drogas desde que era adolescente. Así que siempre uno esperaba esa llamada de que te dijera, mira, encontramos a tu hermano en una cuneta, tirado en tal sitio. Y en alguna medida, no era que lo deseaba, pero yo entendía, iba a ser el momento en el que él finalmente pudiese descansar. Porque los que conocemos, ¿verdad? Personas que viven en esa oscuridad, ¿verdad? De tener que pelear con esos fantasmas y esos diablos diariamente, que es la droga, ¿verdad? Y la adicción. Sabemos que la tranquilidad, pues muchas veces llega mejor con la muerte. Y eso ocurrió hace un año. No deja de ser doloroso y penoso, pero el dolor más aún por lo que siente mi mamá, ¿verdad? Lo que ha sentido de haber perdido a sus dos hijos, ¿verdad? Y eventualmente, pues que fui la única que le ha quedado con vida. Pues yo me pongo en la posición de ella como madre. Y de verdad que la admiro muchísimo, porque ha sido muy valiente como ha enfrentado todo esto. De seguro en la intimidad, ¿verdad? Y en su intimidad de su hogar, pues el proceso es bien complicado, pero ante nosotros, pues ha sido muy fuerte. Y ha sido un gran ejemplo de mucha valía. Pero ciertamente han sido pérdidas bien sensitivas, porque pues mi mamá fue una mujer muy recta y que nos crió a nosotros todos por los mismos valores. Pero tristemente, pues cada cual tiene libre albedrío, ¿verdad? Y opta por la vida en que desea. Y pues mis hermanos lamentablemente optaron por las drogas. Uno porque la consumía, otro porque era traficante. Así que pues eventualmente ese fue su final. Bueno, yo anhelé muchos años ser madre. Los que me conocen saben que yo desde jovencita quería tener una familia numerosa porque nací y me crié en una familia muy numerosa. Sin embargo, cuando fallece mi abuela, yo tenía 11 años y de repente la familia desapareció. Por lo menos la unión, ¿verdad? Quedó afectada y no volvimos a ser como familia nunca igual. Sin embargo, siempre mantuve ese anhelo, ese deseo desde mi jovencita. Yo quería tener cinco hijos. La vida, sin embargo, pues, y Dios, pues, permitió que esa bendición llegara a mí cuando tenía ya 38 años, que ya era bastante mayor, incluso un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, para mí fue mi mayor logro en la vida poder convertirme en madre. Yo he podido tener muchos logros desde el punto de vista profesional y otros desde el punto de vista personal, pero ninguno se compara con el de ser madre. De Lorenzo y de Leonardo, que ya cumplen ocho años en mi vida y me han hecho vivir las experiencias, tanto las más dolorosas, pero como también las más alegres de mi vida. Así que para mí es la culminación de un anhelo muy deseado, su nacimiento, pero el inicio de un proceso como madre de mucho crecimiento, que pues espero que Dios me permita poder compartirlos con ellos y vivir sus experiencias y estar ahí para ellos, para los momentos de alegría, de tristeza, cuando me necesiten, que los levante, que los ayude, pues, poder acompañarlos en todas y cada una de esas etapas. Y si llego a la edad, ¿verdad?, de que me hagan abuela, que probablemente seré bien viejita, bien viejita, pero también pues tener esa gran bendición para mí será otro momento bien victorioso en mi vida.